Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa, Cuidemos a la Familia. Esta semana lo vamos a comenzar de una forma distinta. Primero, desde la Liga de Amas de Casa le mandamos una gran felicitación y es un honor de hacer esto con el equipo que salió campeón del mundo. Es la tercera vez que en fútbol podemos aspirar a esta Copa Mundial. Con gran orgullo y sobre todo, yo no soy una conocedora de fútbol. Pero desde mi simple óptica, lo que me impresionó, sobre todas las cosas de Messi y de todo el equipo, es la humildad, la sencillez con que hablaron todos. Y además, en qué forma trabajaron, maravillosa, en equipo. Y cada uno que hacía un gol, era abrazarse. O sea, alguno de ellos tenía que ser cambiado, lo abrazaban, lo felicitaban y salía. Esto de equipo realmente me emocionó. Porque es la forma que yo siempre me desenvolví en la vida. En mis distintos trabajos siempre quise trabajar así, en equipo. A veces me entendieron, otras veces tuve que luchar más, otras veces directamente no me entendía. Bueno, los argentinos y sobre todo el porteño, somos individualistas. Yo creo que con toda esta experiencia las cosas nos están pasando, tenemos que cambiar. Además, estamos en un momento de cambios en el mundo. Y ayer, otra cosa que me emocionó, nos tienen que... Es para que todos lo pensemos. Es que en todo, no sé, en todo lo que mostraban, desde Bangladesh, India, distintos lugares, no hablo de Italia, Francia, que sé que hay argentinos, de los lugares más recóndidos del mundo, había un argentino con la bandera argentina. Esto me llena de orgullo. Nos tiene que llenar a todos de orgullo. Porque yo soy hija de extranjeros. Madre española. Y si bien los españoles festejan, pero como esta forma que tiene de ser el argentino, que lleva su bandera en el corazón, tendríamos que tenerla todos los días del año. No para un festejo nada más. Y todos los días del año pensar en la familia. Como hicieron ellos, los recibieron. Después del partido, ¿qué estaba primero? La familia, los niños. Fueron niños también del lugar donde jugaban, de Qatar, y querían hacer el homenaje al estilo de ellos, arrodillarse. Y Messi nos levantaba. Claro, tenemos otras costumbres. Pero fue realmente muy, muy emocionante ver todo esto. Y yo digo, esto nos tiene que ayudar a pensar a todo el pueblo argentino para que a ver si podemos volver a ser la nación que fuimos. Lo que vivimos ya está, ya lo vivimos. No nos pongamos a pensar que el hacer que hace 20 años, hace 30, no sé, 50, no. Pensemos el hoy y el ahora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer de ahora para adelante? Yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra meta. Que tenemos que estar unidos. Ayer hubo algunas picardías de parte de la gente. Pero no hubo desmanes. No hubo cosas, agresiones, no hubo nada. Fue un pueblo que concurrió por eso, por el patriotismo, todos con banderas argentinas. Y había millones de gente ahí en las calles. En cada rincón del país se reunían, en la plaza, en un lugar cerca de la gobernación. Bueno, en distintos lugares. Aún en el Gran Buenos Aires. Se han reunido. Esto es el pueblo que yo quiero. Este es el pueblo que yo soñé. Y doy gracias a Dios de poderlo, haber vivido y haberlo visto. A través de los medios de comunicación. Porque el vivir, ver mi bandera, flamear en los lugares más impensados del mundo, me llena de orgullo. Como en Argentina lo digo. Y lo quiero para mis hijos, para mis nietos y para todos ustedes. Espero volver a hacer que seamos la nación argentina, que seamos una nación. Porque tenemos todas las condiciones. Tenemos que aprender a mirarlas. Ya hicimos, ya dimos un paso. Sacamos el patriotismo adentro del corazón. No hace falta. Porque veía cuando, o en Washington, o en New York, por decir, el lugar más conocido, todas las banderas, en cada lugar estaba la bandera, como ellos acostumbran, de su país. Pasaba en las argentinas. Y así tiene que ser. Así lo tenemos que sentir. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero en todos los sentidos. En el trabajo, en el estudio y en todo. Así que yo les quería mandar este mensaje. De todo corazón. Y que realmente el universo, en lo que ustedes crean, en el amanecer, lo que sea, nos ilumine a todos para tener una nación que nos merecemos. Por eso no las merecemos. La tenemos. Tenemos todo. Tenemos que aprender a verlo, como aprendimos a ver ayer el triunfo de Argentina. Bueno. Vamos a nuestra invitada de hoy, que es Cecilia Calabú. No sé si dije bien el apellido. Cecilia, perdóname. Esa es la presidenta de SONTA para Argentina. Nos va a explicar. Y yo, Irma Mujera, les mando un gran cariño de lo más profundo de mi corazón. Y la va a entrevistar Facundo Álvarez. Facundito, adelante. Bueno, en este espacio de entrevista, en el programa de la Liga Ama de Casa, hoy estamos con Cecilia Calabú. Ella es integrante de la ONG SONTA Internacional, obviamente de su filial en Argentina. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá esperando para informar un poco sobre qué se trata SONTA, ¿no? Sí, sí. Justamente es el objetivo de la entrevista, dar un poco a conocer las actividades que usted realiza a nivel nacional y demás. Bueno, cómo no. Primero vamos a empezar un poco por de qué se trata SONTA. SONTA es una ONG internacional que se dedica a tratar de mejorar la posición educativa, sanitaria, jurídica, política y económica de la mujer. O sea, profesionalizar lo mejor que se pueda a las mujeres para que puedan optar por cualquier posición. O sea, que tengan una calidad de estudios que les permita acceder a puestos ejecutivos no por cupo o por una ley que obliga, sino por mérito. ¿Sí? Creo que esa es un poco la diferencia que tenemos en los 103 años que hace que se fundó en Estados Unidos. Ok. Está muy bien. ¿Y esas acciones las llevan adelante con capacitaciones? ¿De qué forma? Nosotros hacemos distintas actividades. También según las necesidades que se detectan en cada país. Nosotros en la Argentina somos nuevos. ¿Sí? Así que no hace dos años que lo fundamos. Y fuimos 15, digamos, mujeres que nos reunimos para hacer esta ONG acá. porque considerábamos necesario también encarar desde el lado educativo y facilitar además la educación terciaria, o sea, los posgrados, las especializaciones a través de las becas que nos da SONTA. O sea, la Fundación SONTA tiene cuatro becas. Entonces, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos una ingeniera, la ingeniera Guadalupe Oliver, que cursó un posgrado en Economía en Oxford. y bueno, ella fue la ganadora de la beca regional porque nosotras nos movemos también por regiones, por distritos. O sea, hay una región que es Sudamérica que abarca Chile, Uruguay y Argentina. En Chile hace 53 años que están. En Uruguay se festejaron los 50 años de Montevideo y los 23 de Puntada en este mando. Esa es la mayor obra que se hizo hasta ahora en Sudamérica a través de esos clubes. Porque nosotros somos nuevos, pero encaramos igual acciones y buscamos la forma de llegar a las mujeres. Tenemos un programa muy especial sobre prevención de embarazo adolescente porque en SONTA consideramos que la prevención es fundamental. El tema digamos el aborto o tener un chico en forma forzada o darlo en adopción son temas que en gran parte se puede evitar ese tipo de decisiones dolorosas que se toman se toman muchas mujeres si tienen la oportunidad de aprender la prevención. Entonces SONTA desarrolló un programa que lo creó la doctora Elba Pereira en Uruguay que luego obtuvo un premio internacional de la Fundación SONTA por los alcances y por cómo estuvo instrumentado. hicieron más de 1400 talleres con chicos y chicas desde los 8 años hasta que terminan ese programa. Ese programa claro hace que los chicos aprendan a quedarse a respetarse a sí mismos y a los demás y que es fundamental para todo esto que es nosotros que es la educación. Entonces bueno esas son las digamos las orientaciones de SONTA que además tratamos de ayudar a chicas que no tienen la oportunidad de estudiar ahora se está haciendo un programa en Perú muy importante en pueblos muy terremotos y para ese programa de educación y también es habitacional porque si los chicos no tienen un lugar digno para vivir es muy difícil que también puedan estudiar entonces es un programa que lo hace la ONU el ROTAN Internacional y SONTA Internacional son los que aportan para ese programa y además lo llevan adelante bueno ese tipo de programas creo que es muy necesario en Argentina más que ha crecido la pobreza y las oportunidades se alejan sobre todo de las chicas y bueno ahí es donde nosotros queremos llegar a incidir bueno todo esto no es tan fácil necesitamos que además de elaborar un programa para llevarlo a cabo se apruebe en la convención en la región de SONTA luego la convención internacional la próxima es en Australia sí entonces una vez que se aprueba ya se pone en funcionamiento y digamos que toda la estructura responde para eso tenemos programas en Bangladesh en Madagascar bueno y hubo también en Indonesia estuvimos también en en Margalistán estuvimos en varios lugares pero que luego no se pudo seguir adelante porque digamos que la cultura es tan diferente que con nuestra cultura occidental no podíamos de ninguna manera cambiar la forma de enfocar o de pensar que muchas mujeres piensan que está bien que estar sometidas entonces es muy difícil o sea hay un movimiento internacional de que de que no es así pero hay países que no no lo aceptan es complejo es complejo es complejo no sé recientemente con el mundial con Qatar pienso lo dirán digamos claro son cambios culturales demasiado grandes y que por ahí también están llevados a otras cuestiones la religión y demás claro pues son culturas totalmente diferentes nosotros tenemos una cultura judío cristiana occidental y ellos tienen una cultura occidental milenaria bueno o sea nosotros podemos ayudar donde se entiende cuál es la ayuda que se puede llevar a cabo claro tampoco se puede entrar en conflicto con el país que uno no 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 trabajamos así trabajamos solamente en consenso si en consenso si no se puede uno deja el territorio y respetando claro o sea nosotros no tenemos fines de lucro no tenemos o sea para los programas esto se aporta directamente pero para los clubes no hay aporte de parte de Sonta sino al revés y se consiguen donaciones para la fundación porque se gastan millones de dólares en los programas y bueno tienen que llegar de algún lugar y en el mundo somos más de 30 mil socias tenemos más de 1200 clubes en 67 países Sonta te quiero contar tiene estatus productivo ante las Naciones Unidas y cuando se hizo ONU Mujeres ya Sonta tenía 60 años de trayectoria por lo cual hubo profesionales que digamos asesoraron y tenemos permanentemente en cuestiones de mujer dos votos en la ONU y un voto en el Consejo Europeo o sea claro bueno son 103 años y sí se valora el compromiso y el trabajo puesto al servicio de las comunidades del mundo o sea te digo también hay países donde tienen programas de microcrédito para ayudar a mujeres a hacer negocios a iniciar pequeños negocios bueno o sea el tema de la barrera cultural es complicado también ha tenido programas para ayudar a las mujeres con cáncer de mama un banco de pelucas en su momento o sea vamos también de acuerdo al país y a la necesidad que son dinámicas son dinámicas muchas veces también también incide muchísimos países donde tiene programas no acá no trajimos eso acá en el complejo no tenemos la capacidad de hacerlo claramente pero concientiza sobre tráfico trata de explotación sexual está en todas las áreas de las mujeres pero bueno todo no se puede y hacemos lo que podemos eso es la verdad y más vale focalizarse en las cosas que uno puede llevar adelante y concretar y no diversificar y no perder energía exactamente bueno está clarísimo el trabajo que hacen lo que para mí me da curiosidad es para ahí hay alguien que está escuchando y le interesa o aportar o sumarse ustedes tienen páginas web si nosotros tenemos un link si tenemos este también un este pero que no lo sé en memoria si tenemos este o sea en en facebook es bueno www.facebook.com si si barra Sonta Club Buenos Aires ok si después tenemos un mail propio que es Sonta Club punto todo junto si Sonta es con Z si 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 Sonta Club punto bs punto a s si arroba gmail punto com bien bueno ahí tenemos las dos vías para los interesados se comuniquen con ustedes y vean comunicarse aparte ponen Sonta en la web y enseguida aparece en páginas si 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 la forma de verla no que están puestas por Sonta Internacional de nosotros bueno las oficinas principales están en Chicago y esto te cuento que se fundó en Búfalo y se llama Sonta que Sonta es una voz del idioma Sioux y la tribu tenía igualdad entre el hombre y la mujer mira o sea tenía la misma digamos la misma categoría si y además este quiere decir confianza y honestidad es una voz que abarca varias cosas dentro de lo que porque lógicamente que los otros idiomas tienen otras estructuras y otras formas de de hacerlo ¿no? bueno se hizo cuando las primeras mujeres profesionales en Estados Unidos no tenían trabajo no las dejaban trabajar además algunas estaban casadas con señores que eran del Rotary Club donde tenían prohibido el ingreso a las mujeres entonces decidieron hacer un club de mujeres y ese fue el origen y bueno eso es digamos en definitiva lo que queremos es que los derechos de las mujeres sean humanos y que la mujer sea capaz de desarrollar su potencial queremos que las mujeres sean alfabetizadas que tengan acceso en igualdad de condiciones y de oportunidades y y también actuamos contra la violencia nosotros ahora tuvimos 15 días de actuación contra la violencia donde socias nuestras escribieron en retiro con un banner y con volantes para entregar y relacionarse con las mujeres y bueno tratar de a dónde tienen que ir cuando tienen problemas de violencia y después y después también lo hicimos en plazas como plaza Italia y lugares donde hay mucho tránsito de esta zona para darle un poco de visibilidad bueno creo que no sé si me querés preguntar algo la verdad que clarísimo muy bien contado y demás la información para que esté interesado está toda presentada de todas formas también va a estar el link a los links de ustedes en la web de la liga así que no te robo mucho más tiempo Cecilia te agradezco participar te agradezco muchísimo a ti por haberme convocado para poder informar un poco de qué se trata Sonta y bueno digamos que así como la liga está orientada a mejorar también a la vida de las mujeres y de los chicos Sonta tiene fines muy similares cada una desde su lugar bueno te agradezco muchísimo el haber podido estar acá hoy y le agradezco a la liga que hagan estos lugares es muy importante arriba cabrales arriba cabrales significa buen café en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco Sabel Cor es una empresa familiar con más de 35 años en el país fabrica tendederos para ropa tablas de planchar changuitos para las compras organizadores y muchos más productos www.sabelcor.com.ar ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea Bueno y ya sobre el final del programa quiero desearles unas navidades que pensé que iban a ser demasiado tristes por la situación en que está viviendo el país pero al menos nos llena de alegría este triunfo de Argentina y vamos a tener aunque comamos un plato de sopa una navidad feliz con el triunfo de Argentina y sobre todo que nuestra bandera se vio en todo en todo el mundo nosotros que somos ese país que en Europa a veces me cargaba mi pariente me decía ustedes se caen del mapa si somos los que estamos al final del mapa ahí en el extremo pero nos hacemos ayer tuvimos la visibilidad que nunca nunca la habíamos tenido y el pueblo la manifestación de ayer no se dio nunca es la primera vez que se da acá en Argentina yo le deseo la mejor noche buena yo también la voy a pasar porque es mi cumpleaños la noche buena triple la noche buena mi cumpleaños y el triunfo de Argentina y una hermosa hermosa navidad y en familia desde la liga de amas de casa les mandamos que realmente el universo nos ilumine a todos los argentinos para ver un futuro distinto hasta la próxima semana y bendiciones y bendiciones